Mira qué cosa más linda, más llena de gracia Es esa menina que viene y que pasa La cosa más linda que yo vi pasar Moza de cuerpo dorado de sol de Ipanema Con su balanza, más que un poema La cosa más linda que yo vi pasar Ay, ¿por qué estoy tan salsiño? Ay, ¿por qué todo es tan triste? Ah, belleza que existe Ah, belleza que no es solo mía Que ahora se pasa solita Ay, niña, si supieras que cuando tú pasas el mundo enteriño Se llena de gracia con tu balanceo Camino del mar 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 Camino del mar